El día 15 de protesta contra la reforma fiscal tuvo tres marchas en Pérez Celedón. Un grupo salió de Loyón, otro desde Villaligia y un tercero desde Barrio San Luis. Ellos marcharon por las calles generaleñas, comenzando la tercera semana de protestas en medio de las negociaciones previas que sostiene el gobierno con los sindicatos. Activamente hoy estamos a nivel nacional, la huelga sigue regionalizada, sigue con concentraciones, con caminatas a paso lento en todas las regiones del país, en Arajuela, en Heredia, en Guanacaste, en Quepos, en Montarena, en Limón y en Pérez Celedón también, en el sur, aquí estamos muy fuertes como en todo lado y creemos que esto vamos a tener que mantenerlo hasta que el gobierno realmente dé señales de querer dialogar con el sector de la unión sindical para efectivamente hacer las correcciones que el plan fiscal necesita. Siento que el movimiento está bien, cada día es más fuerte, a pesar del sol, las inclemencias del tiempo, la gente viene acá a acompañarnos y significa que la gente está con una fuerte convicción en seguir adelante. Al cumplirse 15 días de protestas, en los diferentes bloques se sienten sólidos. Las marchas desde tres puntos diferentes es parte también de la reorganización que viven en torno a una lucha tan larga. Mire, el apoyo cada día es mayor, aunque a veces algunas entidades de comunicación sacan la parte donde no hay gente, el apoyo es masivo, el apoyo de la gente es más, ustedes lo pueden ver acá en esta caminata que tenemos aquí en Pérez Celedón y que también vienen del lado de Villalegia para acá, del lado de Lollón, y sí, de hecho que cada día se fortalece. Claro que sí, hay que buscar alternativas, número uno, para que la gente no se aburra, también hay que buscar otras estrategias que tal vez causen un poquito más de impacto y a la vez todo dentro del marco legal, mientras todo esté en regla, y entonces la comisión está buscando diferentes alternativas cada día. En cuanto a las negociaciones, los manifestantes tienen una opinión clara de lo que sucede y sienten que lo que se vive hasta el momento en la mesa preliminar de diálogo es algo normal. Desde mi punto de vista yo creo que esto es normal, es un juego psicológico, vemos que el gobierno tiene sus tretas, se retira de la mesa, a veces dicen que no están conformes porque el lugar donde están no tiene aire acondicionado, situaciones como esas que yo pienso que más que todo es un juego psicológico para ver cómo se habilita el movimiento, sin embargo, el movimiento se mantiene fuerte y primero vamos a lograr un paquete fiscal que sea justo y equitativo para todas las personas. Cada una de las marchas estuvieron custodiadas por la Policía de Tránsito y los efectivos de la Fuerza Pública.